Es decir, con una sola respiración, la respiración pianística es el peso, es continuar el mismo peso. Ahora, si lo largás y lo tomás, no es solamente el hecho de continuar el sonido, sino de continuar la misma emisión de sonido siguiendo la misma frase. Ahora si haces tam, pam, 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 estás hablando así. Bueno, es decir, tendrías que tener siempre un dedo que ligue. Sí, es decir, por ejemplo, acá sería el do que hace, haciendo, y en los otros arrastrando, como decía el maestro, que es Caramucha, por supuesto, que fue el mío, como un trapo de piso, el pasado, siguiendo lo máximo posible esa emisión. Bueno, es decir, yo otra no conozco, así que desgraciadamente es la única que puedo tratar de pasar. Es decir, tratable. Mirá. Me sale mejor con la derecha. A ver. Bueno, pero es un buen trabajo de tiempo. Sí. A ver, levantate. Y aparte está con los aires, que ha sido de acá. Y él no puede ser nunca. No te sale tampoco también. No te sale tampoco. Entonces, está el brazo relajado. No sé si va de nuevo. ¿Qué? Sí, ya es. Sí, pero es el brazo. No, no. No, no. No, no. Y aparte la nota superior, bien cantada. Pero entregate. Ahí está. El piano no se toca para allá. El piano no se toca para abajo. ¿Cuál es el sistema? El sistema está sentado. Bueno, tenés peso, utilízalo. ¿Por qué tenés tanto susto? Estás temblando. A ver, empezá de nuevo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.